La Guardia Civil ha rescatado a dos personas ocultas en un vehículo cuando intentaba acceder a Melilla por la frontera de Venezar. El doble fondo estaba construido en el suelo bajo los asientos traseros del vehículo, un habitáculo hermético y sin ventilación en el que viajaban dos inmigrantes subsaharianos. Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de abril. La Guardia Civil fiscalizó un vehículo con matrícula barroquí ocupado por un conductor. Al iniciar el reconocimiento por la zona del maletero no se apreció ninguna anomalía, encontrándose todo de conformidad. Sin embargo, al continuar por la zona de los bajos, un detalle de interés policial conllevó a un reconocimiento minucioso de todo su interior, logrando llegar así al doble fondo, justo debajo del asiento trasero que fue retirado para llegar hasta él mismo. Allí se hallaron a dos personas enclaustradas que fueron ayudadas a salir, presentando un cuadro de temblores generalizados y respiración agitada, aunque pudieron ser auxiliadas por los agentes sin necesidad de que tuviera que acudir las unidades sanitarias. Las dos personas auxiliadas son dos varones jóvenes indocumentados que dicen proceder de Guinea Conakry, de 18 y 19 años de edad, que han pasado a disposición judicial en calidad de testigos y posteriormente se les ha aplicado la ley vigente de extranjería. El conductor del vehículo es un ciudadano marroquí con domicilio en la provincia de Nador, que en la tarde de ayer pasó a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. ¡Gracias!